¡Suscríbete al canal! Y sé que también estoy muy cerca de noquear a Faber Solo es cuestión de tiempo para que este tonto sea... ¡Ay! ¡Me está dando buenos golpes ahora él a mí! Ok, ok, toma esto, 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 esto y... ¡Oh, no jodas, huevón! ¡Ya! ¡Ya estoy harto de ti! No dejaré que me vas a llevar al suelo una vez más Ya estás noqueado, no sé por qué sigues parándote tantas veces Bien, ganamos, ganamos y ganamos Creo que estaba loqueado y parado a punto de caerse Y prefirió tratar de buscar un derrido para que no fuera tan humilde su derrota Y bien, espero que así termine el evento... Bueno, no va a terminar el evento así, sino la pelea coestelar Una pelea muy sangrienta, la verdad Esto es lo que tienen de bueno los pesos plumas Que sus golpes no tienen tanto poder de nocao Tienen mucho cardio y los combates suelen ser largos Y ojalá este sea así Y entonces, el todavía campeón, Dominic Cruz Y Faber tendrá que seguir esperando que le regalen una oportunidad más por un título Así que, bueno, así terminó mi simulación de la pelea coestelar de UFC 199 Así que, bueno, así terminó mi simulación de la pelea coestelar de UFC 39 ¡Gracias! ¡Gracias!